En Puerto Rico vivimos diferentes realidades. Identifícate, esto tiene que ver contigo. Podrías robármelo. Podrías escapar de la escuela. Podrías callarte con un golpe. Pero hoy no es el día. Hoy es el día de comenzar a cambiar. Lo que estás buscando está dentro de ti. Todos somos el cambio que estamos esperando.